Hace muchísimo que no hago un live Aquí en Youtube Ya ni me acuerdo como configurar esto Espero que se vea Ahí me dicen si se ve o no Por favor si me pueden decir si me ven Porque tiene mucho tiempo que no hacía un live aquí en Youtube ¿Según esta cosa está bien? Hola, hola Hola Rubes, mira te hice caso, hice un live Decía yo que tenía fácil un año sin hacer un live Y es que hoy tenía pensado hacer video de mi canal Pero en realidad no se me ocurrió ningún buen tema O más bien estoy un poco Un poco inspirado Como para pensar en un tema bueno Y quiero ver que ideas surgen Aquí se me antojo más hacer un live con los suscriptores Ajijo, ya si yo no Bien chicos, aquí están algunos Oscar, Sariel, Rubes Dices que me ves y me escuchas bien, perfecto Dark Pool, Emanuel Mustafina ¿Cómo están? Eric Paredes, Borges Rodrigo Cardoso, perdona Y es que ayer tuve dinámica de preguntas y respuestas en Instagram Y por ahí dos, tres compañeros me preguntaron Que si iba a hacer un día de estos algún live Y dije bueno pues tiene mucho que no hago Como que ya es tiempo Y bien chicos, ¿cómo están? Ya hice la brujita de Domestika Dice Oscar Rojas Oye que gusto me dan Me parece perfecto Pues bien ¿Cómo la están pasando en el encierro? Digo creo que es una Creo que es una Una pregunta medio obvia Porque todas la estamos pasando de la chingada a encerrados Y supongo que ya un poquito desesperados O bastante desesperados muchos Por querer salir y hacer Retomar nuestras actividades Tomar fotos otra vez Ir a trabajar Salir a tomar café Y la cervecita y demás Pero bueno, todavía nos faltan Todavía tenemos que estar un rato más encerrados ¿Qué dice el encierro? Dice Hidden Studio Bien bro, pues aquí Tratando de aprovechar el tiempo Yo la verdad No estoy aburrido Al contrario En mi caso Esto no No representó un cambio tan grave En la cuarentena Como si estuviera yendo a trabajar a algún lado Como la mayoría de los que De los que van todos los días a la empresa O al negocio O a la oficina Para ellos creo yo que si el cambio fue muy radical Afortunadamente yo ya tenía unos 4 o 5 años De hacer home office Entonces en realidad en ese sentido No fue tanto El cambio más ¿Cuánto dramatismo? Sí, tengo aquí el Octa súper cerca Ya lo vieron Y es que a mí me gusta iluminar muy cerquita Más o menos a esta distancia Que es aproximadamente Estos son como 40 centímetros Yo ilumino mis retratos casi siempre A un metro De distancia A medio metro Para justamente Crear el El dramatismo que mencionas Sí, dice Es lo que dice Hidden Studio Un poco feo el encierro Pero mucha banda sigue haciendo sesiones Pasándose por los huevos La contingencia Eso a mí sí me da coraje Porque Yo voy de acuerdo que Que sí Todo el mundo estamos ya medio hasta la madre Están encerrados Pero Se me hace como muy irresponsable Poner en riesgo también la Pues La seguridad de todos Por ir a Por salir a hacer unas fotos Que O sea Yo creo que Parte del trabajo de la fotografía Es documentar Los hechos históricos y demás Pero yo al menos Yo no soy fotoperiodista Ni soy documentalista Yo soy fotógrafo de modelos Entonces Pues ahorita no puedo hacer sesiones Y ya me aguanto ¿No? Varias modelos me han dicho Oye vamos a aprovechar Que ahorita hay tiempo Para hacer fotos Y les digo No, pues yo no puedo Yo no me quiero arriesgar Yo no sé si sea cierto Esto del virus Y Yo no soy epidemiólogo Ni soy Nada Y sí soy medio Poquito conspiranoico La verdad Pero Pero también me preocupa Mi salud Y no voy a poner en riesgo Mi propia salud Y la de mi esposa Por ir a tomar fotos Que Eventualmente podría ser Entonces Mejor me dedico A dibujar Les quería mostrar Algunos dibujillos Este Este Es un dibujo Inspirado en Lovecraft A mi me encanta Lovecraft Este es de la historia De Eric Sand Si conocen a Lovecraft Conocerán la historia De Eric Sand El violinista Y Y aquí hay una conejita También un dibujo En tinta Este Entonces Yo afortunadamente He encontrado En esta Cuarentena El tiempo Que no había encontrado Antes Para Estudiar Varias cosas Y una de ellas Era el dibujo Digo Si ya tenía Como un año Dibujando Pero Pero en estos días He podido aprovechar Más Y diario Estoy haciendo Al menos Uno o dos dibujos Y también Empecé a hacer Algunas Otras cosas Como grabado Vean Y finalmente Es artístico Al menos La 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 Quiero decir Hacer Fotografía Macro Hacer Fotografía De Stop Motion Hacer Fotografía De Stock Hacer Autorretrato Hay muchas Hay muchas Cosas que se pueden hacer Aprovechando el tiempo Estudiar Arreglar Tus respaldos O sea Un montón de cosas Entonces La invitación Es no sentirse Desesperados Yo sé que A mucha gente Le gustaría Salir a tomar Fotos Nuevamente Pero Tengamos paciencia Y pronto se va a solucionar Todo esto Todo esto Para Para todos nosotros Y Hemos pasado Cosas peores Y poco a poco Lo iremos saliendo Si algo nos caracteriza Es que tenemos La casta De salir Adelante de cualquier Adversidad No has intentado Hacer acuarelas Fíjate que En mi curso Todavía no veo Técnicas húmedas Me llama mucho La atención La acuarela Se me hace difícil Este Pero En Zona lápiz Como me pregunta Jorge León Primero los hago En lápiz Y hasta ahorita He estudiado Puras técnicas secas Le llaman técnicas secas A la Al carboncillo Al grafito A la Al pastel Esas son las técnicas secas Este Y luego sigue el bloque De técnicas húmedas Que no he llegado Ojalá en algún momento Retome mis clases Porque estoy yendo a una escuela Y Y si me encantaría Hacer acuarela El óleo Se me hace también Padre Pero no sé Espero Llegar en algún momento Y luego De lápiz Los paso a tinta Los vuelvo a trazar Y con papel alba nene Y haz de cuenta Que lo calco Y Y le empiezo a hacer Un trabajo de Ashurado Se llama Que le haces volúmenes Y cosas así Y de aquí dice Un chico que se llama Ricardo Chus Que él también es dibujante Muchas gracias Por tu comentario ¿Te gustó mi dibujo? Gracias Este Entonces sí El dibujo es un Para mí ha sido Muy tranquilizador Porque me mantiene creativo Este Obviamente Convías A En algún momento También venderlos ¿Por qué no? Que todos estamos Persiguiendo la lana En estas Fechas Y encontrar Encontrar Este La forma de producir ¿No? Este Y Ahí tenemos que ser Muy creativos Este Se nota triangulito En el pómulo Que si es un Rembrandt Sí, claro Ahí está La tengo a 45 grados Es un Rembrandt De alguna manera Está demasiado cerca Pero si es el mismo esquema Rogelio Del Parecido a un Rembrandt De hecho De hecho Los En el dibujo Me han enseñado Que siempre que Una pieza O un modelo Ya sea una persona O una manzana O una esfera O un cubo Cualquier cosa Casi siempre lo iluminan Así A 45 grados Porque es la forma En la que Se obtiene mayor volumen Mayor cantidad de volumen Todos los fotógrafos Le llamamos Rembrandt En dibujo Le llaman Luz Este A 45 Curiosamente Ellos no le llaman Rembrandt Pero si Este Si es lo mismo Muchas gracias Saludos a Sandra Desde Córdoba ¿Has trabajado En el mundo del cine? Pregunta Eric Paredes Fíjate que no Me encantaría Inicialmente Yo me atraje Mucho Al cine De hecho Me encanta El cine Pero Antes de estudiar Fotografía Me metí a un blog A un foro Más bien De cinefilos O de cineastas Amateurs Que se llamaba El Gol en Producciones Este foro No sé si todavía exista Pero ahí había Pues mucha gente Que subía Sus cortometrajes Sus guiones Sus bocetos Storyboard Ideas Y así como ahorita Estamos charlando Claro que No en video En ese tiempo Era puro foro Escrito Y compartir imágenes Entonces ahí decían Te daban Tu opinión Gente Te daban su opinión Gente con más experiencia Y había de todo No había Típico Típico Culei Que a todo el mundo Le decía Que era malo Y que mejor se dedicara A otra cosa Y no tienes futuro En esto Eres pésimo Pero también había Pero también había gente Que sabía más Y te animaba Y te hacía ver tus errores Pero de una manera Muy diferente Más bien te motivaba A seguir aprendiendo Como en todos los foros Hay gente culera Y gacha Y la gente buena onda Entonces yo entré A ese foro Con la esperanza De hacer Cortometrajes O videos De bandas O alguna Incursión en el cine Pero me di cuenta Que era muy caro Se necesitaba Demasiado equipo Y también demasiadas Palancas A nivel La producción Porque Pues al menos En México El cine Como que hay Una mafia Muy muy Bueno En todos lados Hay mafia Pero Como que cierto Grupo de productores Y productoras Y directores Actores Es muy cerrado Por eso vemos Los mismos actores En todas las películas Y es muy difícil Entrar a eso Recibir apoyos Y demás Entonces alguien me recomendó Que mejor estudiara Primero foto fija Y luego aprendiera Me metiera más a fondo En el cine Y le hice caso Me metí a estudiar Foto fija Y resulta que Me enamoré De la foto Y ya me quedé Ahí Ya no intenté Seguirle al cine Hoy día Tengo Muchas Ideas Que me gustaría Hacer Pues no en cine Pero si en Video amateur Si tú quieres Pero no estoy Pensando En En pichar Algún proyecto Así Se me hace Complicado Juan Zulaga Caravaggio Uy me encanta Caravaggio A ustedes les gusta Caravaggio El pintor Este Tenebrista No Justamente Este rollo Del claro oscuro Muy dramático Dice Jairo González El cine Independiente Es difícil En cuanto a Promoción Si no Y bueno Ahora tenemos Youtube Y creo que Podría Intentar O siento que Podría intentarlo A través de Youtube Una Pues una serie Una serie Independiente O unos capítulos Ponto de Misterio De terror El autofacu Me tiene Loco Si no Se como Quitarlo Sin Tener Que Hacer Un Desmadre Que Hago Es que Si me Muevo O me Quedo Así Es que Si me Quedo Así Ya No Puedo Ler Que Hago Perdónenme Es que Estoy Con La Cámara Esta Sony 6400 Y tiene Un autofocus Y a cada rato Se está Ajustando Entonces Voy a Tratar De no Moverme Pero Pero Está Cañón Entonces Si Estaba Yo Pensando En una Serie O En unos Capítulos Que Pudiera Distribuir A través De Youtube Y Pues A ver Que Pasa Como Que Se me Antoja Un Poco Eso Me Gustan Mucho Los Videos Finiarios No Saben Ustedes Que Es Un Video Finiario Si Vieron Alguna Vez La Película Del Aro Seguramente Se Acordarán Del Video Este Que Era Maldito Que Si Lo Veías Te Morías En Siete Días Y Bla 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 Pero Pero Eran Imágenes Muy Extrañas Y Sin Ninguna Congruencia Esos Son Creepies Que No Tienen Ni Pies Ni Cabeza Y Nada Más Son Imágenes Perturbadoras Ese Tipo De Videos Me Fascina Creo Que Sería Fácil Hacerlos Este Quiero Empezar Pero No Se Como A Que Quieres Empezar Dear A Ser Fotógrafa Profesional O En El Cine O A Que Algún Curso De Producción De Video Que Recomiende Hanoi Fíjate Que En Domestica Yo Estoy Haciendo Uno Justamente De Producción De Video Que Se Llama Piezas Audiovisuales Conceptuales El Profesor Es Un Japonesito Bueno Es Profesor Pero Así Se Llama El Curso Creación De Piezas Audiovisuales Conceptuales Voy A La Mitad Del Curso Está Interesante Porque Empieza Como Puedes Hacer Tu Carpeta De Producción Y El Storyboard Elegir Tu Paleta De Color Más O Menos Todo Este Desarrollo Y Supuestamente Al Final Con El Proyecto Final Tendrías Que Terminar Una Pieza Conceptual En Video Yo Determinarlo Pero El Curso Está Bueno Si Me Ha Gustado He Aprendido Bastantes Cosas Perfecto Hano Y Cómpralo Te Va A Gustar A Los Cuantos Años Puedo Considerarme Fotógrafo Profesional Foto Alex No Es Una Cuestión De Edad Sino De Que Tanto Puedas Tu Garantizar El Resultado A Tus Clientes Potenciales O Sea A Lo Mejor Si Tú Eres Muy Joven Pero Tienes La Madurez Suficiente Y El Conocimiento Técnico Suficiente Para Que Si Un Cliente Te Contrata Tus Servicios Fotográficos Y Tú Te Entrevistas Con Ese Cliente Y Te Dice Mira Yo Tengo Una Tienda De Artesanías O Tengo Un Negocio De Hamburguesas Si Quiero Fotografías Para Mi Página Web Me Las Puedes Hacer Si Tú Eres Capaz De Hacer Las Fotos Y Cumplir En Lo Técnico En La Calidad Esperada Por El Cliente En Tiempo Y Forma Entregar El Resultado A Como Te Lo Están Pidiendo Y Te Lo Están Pagando Ya Eres Un Fotógrafo Profesional O sea Estás Actuando Como Un Profesional Digamos A Una Escala Pyme Por Así Decirlo Negocio Pequeño Pero Ya Eso Es Profesional Porque Profesional Se Refiere A Profesión Que La Fotografía Sea Tu Profesión Entonces Aunque Seas Jovencito O Ya Más Madurón Pues Ya Estás Dando El Resultado Un Cliente De Sociales Un Cliente De Boda Un Cliente De Retrato Un Cliente De Foto De Producto Lo Que Tú Puedas Entregar El Resultado En Tiempo Y Forma Tal Como Lo Espera El Cliente Ya Estás Actuando De Manera Profesional Tu Curso De Dirección De Modelos Me Ha Hecho Muy Bien Y Me Gustó Son De Los Me 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 Te Te Esté Sirviendo ¿Qué Opina De Andretta Arkowski Eric Paredes Uy Pues Es Un Cineasta Muy Conceptual Tiene Muchos Años Que No Veo Su Cine Me Acuerdo Esta Película Famosísima Del Stalker No Es Yo Creo Que Su Película De Las Más Famosas Y Es Alucinante Me Encantaría Verla De Nuevo Ahora Que Lo Mencionas Ya Con Más Perspectiva Fotográfica Porque Hay Películas Que Vi Hace Mucho Probablemente A mis Veintes Algo Así Y Me Encantaría Verlas De Nuevo Y Por Falta De Tiempo No Lo más conceptuales, más Ingar, Bergman, todos ellos. Beer en la fotografía, dices que no sabes cómo empezar, pues empieza a tomar fotos a tus conocidos y amigos y hacerte un portafolio de retrato, si es que te gusta el retrato. Y ahí poco a poco te irán saliendo conocidos de esas personas y te irán surgiendo oportunidades de ganar dinero de la fotografía. Muchas gracias, saludos a Portugal, Gil Monteiro. Saludos desde República Dominicana. Quiero aprender a retocar con el método de separación de frecuencias. ¿Qué tutorial me recomiendas? Yo tengo, sé que, Arthur, sé que hay en YouTube muchísimos tutoriales de separación de frecuencias que están ahí gratuitamente para adquirirlos. Hay un canal que me encanta que se llama PixinPerfect, nada más que está en inglés, pero es un chico indio, es de la India. Explica, sensacional, retoca muy bien, te puede gustar, pero te digo, está en inglés. En español, pues ahí en YouTube, en Domestika, yo tengo el curso de retrato Dark, ahí hago la separación de frecuencias, hago el retoque de piel, a lo mejor te puede servir también. Seguramente hay muchos tutoriales que son diferentes, no, cada quien tiene su método, también Jesús Vilca, por ejemplo, que es peruano, es un extraordinario retocador de altos vuelos, tiene un método muy, muy robusto, mi método es mucho más simple que el de él. Entonces, pues, hay varias opciones. Sandra, ¿qué opinas sobre esto? ¿La fotografía tienes que ir a algún lado para aprenderla o basta con ser autodidacta? Ayer hablaba yo de esto, Sandra. Yo entiendo ser autodidacta como alguien que no es como alguien que no va a la escuela. Ser autodidacta es alguien que es capaz de encontrar recursos para su propio aprendizaje, como videos, libros, cursos, en línea y demás. Es muy bueno ser autodidacta, pero también es muy bueno ir a la escuela o a un curso con un profesor o tener la guía de alguien que sabe más. Porque uno puede pensar que entendió y en realidad no entendió. Yo me he encontrado con mucha gente que tiene hasta años en la fotografía y tiene un entendimiento más o menos ahí superficial de ciertos temas, sobre todo complejos de la fotografía, como la ley inversa del cuadrado, el sistema de zonas, el mismo manejo del histograma. Entonces, hoy en día está muy difundida el pensamiento de que es mejor ser autodidacta porque vas a tu propio ritmo y aprendes lo que quieras, pero yo creo que en un nivel básico o inicial sí es bueno tener un profesor, una escuela que nos dé toda la base, todos los fundamentos y ya de ahí seguir perfeccionando y seguir aprendiendo con ayuda de estos recursos que hay muchísimos hoy en día. Yo fui músico muchos años de mi vida y no fui nada serio a la hora de ir a clases. Pensaba que podía aprender solo por mi cuenta y resulta que aunque no era tan malo, adquirí muchos vicios que después me fue imposible erradicar y después de 10 años, 12 años, 15 años de tocar la guitarra veía chicos que tenían tal vez 2, 3 años tocando la guitarra y tocaban mejor que yo y era porque habían tenido no solamente más talento sino también una guía y un mecanismo de aprendizaje más formal que el mío. Entonces, ser autodidacta es bueno pero también es bueno ir a la escuela. Lo vi tarde, no, vamos empezando, llevamos como 10 minutos. Igualmente me está gustando tu curso de dirección de fotografía, lo malo es que no tengo cómo practicar. Ahorita no vamos a poder, Armando. Pero no te preocupes, los conceptos los podrás aprender, los podrás aplicar más adelante. Lo bueno es que el curso no es por tiempo y puedes hacerlo indistintamente y no tienes ningún ningún límite para poder aplicar. ¿Tienes películas favoritas de cine por el tema fotográfico? Dice mi tocayo Eduardo. Sí, me encanta Blade Runner fotográficamente, me encanta Blade Runner. Me encanta este director nuevo que lleva nada más dos películas que es Robert Eggers que tiene La Bruja y más recientemente Lighthouse, El Faro. ¡Uy! qué películas tan hermosas fotográficamente. Me encanta y también me gusta mucho Roger Dickens que es justamente el fotógrafo, el cinefotógrafo de Blade Runner que es él es un veterano él tiene todas las películas del mundo y pues hay varios hay varios me gustan mucho este obviamente Chivo Lubezki es sensacional sin duda es interesante estar del otro lado de la cámara he tenido la oportunidad es genial me creo ganas de más o sea te hicieron fotos sí debe ser interesante a pesar de que yo hago paisaje me encantó tu curso de composición reforce temas y aprendí tantos nuevos vamos a poner la prueba en el curso haz clic con México a ver qué tal me va me da mucho gusto me da mucho gusto bro ya me contarás qué tal te fue me quiero comprar la Nikon 5600 o alguna Sony estoy empezando cuál me recomiendas híjole yo no yo no sé mucho de modelos es un tema que realmente en cámaras básicas estoy desconectadísimo hola desde Chile encerrados pero tratando de ser la vida más amigable sí sí hay que hacerlo así Julio salud salud desde Toluca salud desde la República Dominicana Rick Polanco muchas gracias consejos para hacer clave baja fíjate que tengo aquí en el canal un video que habla de clave baja y el concepto principal es tener tener la iluminación de lado de lado o sea no no de frente si yo tuviera este octa de frente se iluminaría toda mi cara pero si lo tienes lateral o en Rembrandt como teníamos hace rato o a contraluz pues tendría menos tú verías menos porción iluminada en la cara entonces eso es una idea para hacer clave baja obviamente vestir a la persona con colores oscuros y tener fondos oscuros ayuda bastante y básicamente es eso hacer clave baja no es difícil simplemente tomar en cuenta de que los tonos predominantes en la foto van a ser oscuros entonces desde antes de la toma diseñar el set diseñar el vestuario y diseñar la iluminación para que el área iluminada de la persona sea no demasiado medio rostro tres cuartos algo así el renacido como no si es que son películas muy buenas todas esas películas de las de lo que ha dirigido la fotografía este chivo ha sido fabulosas mi favorita es Sleepy Hollow la del jinete sin cabeza que dirigió Tim Burton esa película me encanta la he visto como 20 veces tengo una pequeña inquietud por empezar con la cinematografía dice Héctor usualmente he buscado escuela pero suelen ser muy caras me recomendar me podría recomendar algo dame tu opinión del tema es que si todas las escuelas de cine son caras pero yo no sé digo sé que hay muchos cineastas como Tarantino como Robert Rodríguez no que se han hecho sobre la marcha no son de escuela dice Tarantino yo no estudié el cine yo fui al cine es una frase muy común de él pero vamos son gente que desde que era muy jovencitos Tarantino Robert Rodríguez que empezaron a hacer cortitos y videos con la cámara de la familia y y así haciéndolo directamente proyectos personales y demás esa es una manera de empezar la otra pues posiblemente haya en línea algunas opciones como la que mencionaba hace rato y el cine a final de cuentas es un oficio podrías pensar a lo mejor integrarte a una productora independiente y empezar a aprender sobre el trabajo lo que le llaman on the job training es decir no tanto en la escuela pero si siendo asistente de un cine fotógrafo o asistente de de algún productora y ahí podrías empezar a aprender si es que no te es posible pagar una escuela ¿qué versión de Photoshop y Lightroom aconsejarías? pues las más modernas digo yo creo que cualquiera funciona desde el CC CC 2015 algo así que son ya vigillas pero todavía jalan aunque si recomiendo las versiones más actuales ¿tienes alguna experiencia de trabajo difícil que hayas aprendido mucho? híjole pues todas las experiencias de trabajo han sido difíciles y aprendes mucho cada trabajo por ahí lo van a ver en la comida llamada ¿cómo se llama? en las redes sociales de Minino Plus hay un nuevo producto que se llama JOMI algo así esas fotos de un gato blanco así muy esponjoso las tomamos yo y mi esposa y pues fue difícil porque el cliente quería una posición en específico y obviamente pues los gatos no es como un perrito que le dices ponte así y lo hace el gato le vale madre y no te obedece entonces había que estarlo cazando y montándole comida en los bigotes para que sacara la lengua con el juguetito y luego ya tienes la pose pero a lo mejor las patitas le gustaban de esta foto pero los ojos de esta otra y la lengua de esta otra entonces al final se tiene que hacer un photoshopazo tremendo para combinar varias fotos el cuerpo y los ojos de una y otra y si es difícil y aprendes mucho en todos esos procesos pero si es difícil hay que saberle por eso el photoshop aprender a retocar bien es bueno porque el cliente siempre va a asumir que lo sabes hacer ¿qué es lo que se cobra en una sesión fotográfica y cuánto? tengo 17 años mira tú puedes cobrar por una sesión de fotos lo que tú quieras ya sea no sé si estás en México pero hablando en dólares puedes cobrar desde 20 dólares hasta mil dos mil dólares una sesión fotográfica o sea no es un producto que tenga un solo rango de precio ni tampoco hay un estándar la sesión de fotos se cobra de acuerdo a lo que quiere el cliente qué tanta producción lleva cuál es el el posicionamiento y en el mercado de ese fotógrafo obviamente si es un fotógrafo consagrado con mucha trayectoria y muchos premios y reconocido pues costará una determinada cantidad y si es un fotógrafo que apenas es emergente va empezando pues se suele decir que cobraría menos ¿no? pero algo es cierto yo aunque tengas 17 años yo no soy capaz de decirte a ti cuánto cuesta tu tiempo ni tu trabajo este tú velo yo te puedo decir empieza cobrando mil pesos mil quinientos pesos pero porque es a lo mejor lo que yo empecé cobrando cuando era novato pero quizá si tienes la posibilidad de cobrar más que eso adelante y te lo pagan adelante si no te sientes capaz de dar un resultado y te sientes un poco incómodo cobrando eso pues cobra menos o lo que tú consideres nadie te puede decir cuánto vale tu trabajo me encanta tu forma de explicar he tomado cuatro cursos en doméstica y los de tu página muchas gracias Emanuel me da gusto que te guste mi manera de explicar ¿qué opinas sobre la fotografía analógica? Joel ya no uso amo la fotografía analógica yo aprendí en fotografía analógica nunca trabajé como fotógrafo en mi etapa laboral siempre fue digital no me tocó esa transición del rollo a la cámara digital trabajando pero si me tocó estudiar en mi época de ir a la escuela hacer rollos placas y es algo que disfruté de una manera tremenda y yo lo recomiendo muchísimo a todos porque aprender en analógico te enseña cosas que en digital ya no le das mayor importancia por ejemplo exponer correctamente una foto simplemente hoy en día ves el display y la ves quemada o la ves oscura y le mueves y ya no somos tan cuidadosos de los parámetros siempre pensamos que lo podemos arreglar en edición y cuando trabajas con rollo tienes que aprender a exponer sí o sí aprender a retocar en analógico aprender a imprimir te puedes tardar horas en imprimir una foto en analógico es más todo el día en el laboratorio y hasta que logras el resultado que quieres y es algo muy gratificante estresante y cansado pero es muy lindo la fotografía en joker fíjate que no he visto joker no me ha llamado la atención todavía a nivel historia a nivel visual si me llama la atención pero no no he tenido el mood como de ay vamos a verla no la fui a ver al cine estoy esperando a que salga en alguna plataforma de las que tengo y ahí la veré se ve que está chida que dicen que está muy a la Martin Scorsese no entonces seguramente me va a gustar nada más no he coincidido y tampoco he visto Roma no no he tenido el mood para verla ¿qué porcentaje la fotografía es arte y menos artesanal tendrá que ver el acero tomar fotos Juan Zulaga yo creo que un gran porcentaje es menos artesanal de la cantidad de imágenes fotográficas que se crean inclusive a nivel profesional hay muchas que no se podrían considerar arte más bien es fotografía que tiene una función de comunicar de expresar de notificar de dar una información no hablo de la fotografía de los diarios de las revistas de los blogs de eso es un documento más no una obra artística la obra artística a mi manera de ver tienes que estar en el en toda la intención y en el mood de hacerlo deliberadamente te puede resultar una foto muy artística y muy padre así como que de casualidad pero a lo mejor no estabas con la intención de hacerlo eso también puede pasar pero para mí cuando vas a hacer una obra fotográfica si necesitas estar como predispuesto en todos tus sentidos toda tu mente toda tu intención corazón espíritu alma como le quieras llamar cuerpo abocado a hacerlo estoy aprendiendo fotografía dice Edna me gustaría hacerlo en forma profesional pero no me gustan varios estilos y no sé cuál elegir recomiendas especializarte yo sí recomiendo especializarte pero también recomiendo estudiar varias cosas sobre todo en la fase en la que tú estás Edna de aprender es importante tener contacto con varios estilos de fotografía y es natural que muchos no te agraden justamente para eso es esa etapa por ejemplo a mí no me agrada la foto de arquitectura me aburre muchísimo el paisaje como que tampoco la fotografía de eventos no me gusta en absoluto pero lo hice hice hasta fotografía de ovalitos para identificación lo aprendí a hacer fotografía de producto ah como es pesada la fotografía de producto me gusta pero es pesada entonces así como tú hay muchas cosas que no me agradan pero de pronto el retrato sí me enganché me gustó mucho la fotografía de desnudo me gusta mucho la fotografía con toque de fantasía me gusta mucho entonces ahí me especialicé y sí recomiendo especializarte pero tampoco corras prisa también disfruta este periodo de aprendizaje y aprende todo lo que puedas y haz todo lo que puedas ya vendrá tranquila Emanuel Soñiga ¿cómo puedo aplicar efecto pictórico a mis fotografías? necesitas ver mucha pintura para entender cómo funciona a bote pronto te digo el tema pictórico lleva mucho una varios elementos uno de ellos es las poses que son como muy solemnes toma en cuenta que un retrato pictórico era como muy formal ¿no? así muy serias las personas hasta inclusive parece algunos que están enojados ¿no? de estos retratos de reyes y de el papa o la dama de de alta sociedad ¿no? cortesanas no cortesanas sino más bien gente pues de la aristocracia o personajes así como el vagabundo siempre era como muy pictórico muy muy serio hablando de retratos de ese estilo como de Diego Velázquez ¿no? hay que ver mucho ese tipo de fotos de cuadros otro es la iluminación que es muy como la que tengo yo aquí a una sola fuente dramático y otra otra cuestión es el fondo suele tener textiles o cortinas cosas como muy elegantes ¿no? tal vez un fondo pintado alguna textura el fondo suele ser más oscuro que la persona menos llamativo casi toda la atención se suele centrar en el rostro y en el pecho a veces en las manos entonces esos son los efectos pictóricos acompañarlo tal vez con telas o flores o un libro o algún objeto en donde pose la mano el modelo como algo o el respaldo de un sillón un pedestal alguna cosa de esas puede ayudar yo así lo manejaría un desnudo por ejemplo darle a la modelo a lo mejor cubrirla con unas telas muy transparentosas y ponerle flores ponerle flores en el cabello todo esto ayudaría a dar este efecto pictórico y ya después en la edición pues aprender a usar pinceles en photoshop hay pinceles de distintos efectos que pueden simular ser óleo o acrílico o acuarela aunque no es sencillo este tipo de edición requiere muchos trucos yo todavía estoy apenas como les mencioné hace un rato estoy aprendiendo artes plásticas justamente para ver cómo se crean las diferentes texturas con pinceles entonces no es algo tan sencillo pero más o menos por ahí le puedes entrar cómo puedo conseguir qué dice se me fue se me fue se me fue cómo puedo conseguir contratos en estos tiempos lo veo complicado yo también lo veo complicado no hay contratos ahorita no hay todo mundo está en recesión si yo supiera te lo diría pero pues yo tampoco estoy consiguiendo contratos ahorita no es momento tal vez para eso nadie está haciendo bodas nadie está haciendo eventos es más aún cuando termine la cuarentena es muy probable que tarde en reactivarse la economía hay que pensar en otras formas hay videos que dan referencia de cómo cobran algunos ya que son gastos etcétera sí pero nunca va a ser lo mismo cada quien tiene rangos de gastos diferentes y aspiraciones salariales diferentes entonces todos los que hemos estado en el cuarto oscuro sabemos que nada se compara a estar ahí sistema de zonas de Adams aún lo ocupo yo también coincido contigo estar en el cuarto oscuro es una de las experiencias más bellas que puede haber el ver cómo surge la imagen en la charola de revelador y dices cómo es que la imagen está ahí latente y aparece y tengo que parar el revelado tengo que mojar pasar la otra charola con el otro químico para detener ese efecto si no se quema o sea cuidar los tiempos cuidar las temperaturas cuidar todos esos valores que nadie entre y prenda la luz es realmente muy muy bonito es una experiencia que todos deberíamos en algún momento vivir pienso yo se lo recomiendo muchísimo y el sistema de zonas que comentas también es muy importante yo también lo ocupo hoy en día le llamamos tal vez histograma pero es más o menos parecido obviamente si tienes la formación en película analógica en fotografía analógica te ayuda mucho porque cuando exporto mis fotos a redes sociales cambian de color en Lightroom me gustan en redes no las exporto en srgb no debería de pasar aunque no sé si lo has visto o lo has notado en el mismo dispositivo porque lo que puede estar pasando digo no sé bien pero a lo mejor lo estás viendo desde otro dispositivo y desde otro dispositivo desde diferentes dispositivos el color siempre va a cambiar porque a pesar de que el color se trata de estandarizar y que se vea más o menos igual tú puedes ver la misma foto en un teléfono en un iPad en una tablet de Samsung en una computadora en una computadora con PC en PC digo Windows en Mac y siempre se va a ver distinto los colores nunca son los mismos siempre hay una ligera variación inclusive cuando imprimes también hay una variación porque los papeles y las tintas y los pigmentos se comportan diferente entonces pensar que la foto se va a ver idéntica en todos los soportes no es posible simplemente por más que calibres por más que afines el ojo es más hasta tiene que ver la luz en la que estás en el cuarto donde te encuentras el contraste de ese dispositivo hasta el estado de ánimo que tengas en ese momento va a variar la percepción del color entonces no te hagas drama con eso trata de que hacer lo más correcto que puedas obviamente ese RGB es el espacio de color recomendado pero no esperes que se vea igual mucho menos en diferentes dispositivos hola Eduardo soy un seguidor de tu trabajo referente a la fotografía tengo todos tus cursos me gustaría que me dijeras si vas a sacar el curso de fotografía desnudo online y en este momento no porque no tengo modelos o sea no tengo a quien fotografiar estoy pensando más bien pues hacer algo con lo que ya tengo de material pero no no puedo en este momento hacer el shooting mostrarlo como se hace si me gustaría hacerlo pero yo creo que va a ser bastante más adelante muchas gracias Néstor si te ubico perfectamente ahorita ahorita no va a ser posible que recomiendas para ayudar a encontrar mi propio estilo algún ejercicio o algo Diego ahí en mi canal tengo un video que habla sobre el estilo es un ejercicio que recomendé que es mostrarle elegir tus 5 fotos que consideres 5 o 10 fotos que consideres más representativas de lo que haces mostrársela a varias personas y pedirles que la describan con 3 o 4 palabras no más ¿no? y si encuentras a lo mejor coincidencias en esas descripciones te puedes dar una idea de por dónde va tu estilo yo cuando hice ese ejercicio pues todos dijeron que mi foto la encontraban como misteriosa dramática sensual oscura y ese tipo ese tipo de palabras usaron para referencia a mi trabajo entonces pues más o menos ya por ahí por ahí entendí que debo explotar más eso otro ejercicio para encontrar tu estilo es crear un portafolio es decir tú mismo poner todo tu trabajo sobre la mesa y clasificarlo por temas clasificarlo por estilos diferentes vas a encontrar a lo mejor líneas o elementos comunes en varias de estas fotos y por ahí te puedes dar cuenta a lo mejor tienes no un estilo sino dos o tres y el hacerte consciente de esto te va a permitir explotarlo más quizá te des cuenta que utilizas muchos ciertos colores o utilizas muchos ciertos recursos y esa es una manera de darse cuenta o de volverse consciente de eso gracias por tu directo y tus videos me gustaría que hables sobre cómo armar un proyecto fotográfico artístico para alguna galería de arte lamentablemente yo creo que el medio de galerías ahorita va a estar muy castigado por lo mismo leí un artículo que las galerías importantes del mundo y los eventos de arte en este momento están completamente detenidos puede ser que más adelante se reactiven y entonces para poder llegar a una galería lo necesario algo muy importante es tener un portafolio justamente lo que le recomendaba a Diego separar tu trabajo por rubros y lo que consideres más artístico o más conceptual o de más propuesta presentarlo por impreso a un galerista siempre se le presenta impreso el trabajo de la mejor calidad posible y deben ser unas 10 12 máximo 20 fotos en una calidad muy buena para que lo evalúen y siempre va a pasar que te van a aceptar algunas cosas y otras no porque ellos tienen otros criterios para evaluar la factibilidad de que una foto se venda o no porque finalmente ellos son dealers y lo que buscan es material para vender ellos no se fijan en una fotografía que esté bien técnicamente sino en qué tanto hay demanda existe demanda para eso en la cartera de clientes que ellos manejan recomiendo también llevar en digital varias fotos por si acaso te dicen y no tienes más porque te pueden decir y y también estar preparado para que te digan no gracias galerías no nos interesan porque uno no sabe lo que ellos están buscando hay galerías que tienen un mercado que están buscando solamente arte conceptual que es no figurativo por ejemplo abstracto y esas personas pues ver paisaje y ver desnudos y ver retratos no les interesa o puede ser que estén buscando fotografía de de calle o fotografía documental o sea no sabemos estar preparado para eso o sea una galería no tiene los mismos criterios que los fotógrafos para evaluar la calidad de fotos por eso es que luego ves fotos que dices cómo es posible que tengan expuesto esto si está re feo porque uno lo está viendo con ojos de fotógrafo y no con ojos de comprador de arte que no es lo mismo qué más cuál es la escuela escuela idónea para aprender foto análoga yo aquí en México estudié en la escuela activa es la que recomiendo y también está la George Eastman esas son las que yo conozco y donde yo aprendí penas de lente 50 milímetros de la marca china Jung No la verdad nunca he usado Jung No si alguien le puede responder a Christian Villalobos yo no sabría darte ninguna referencia fine art es lo mismo que fotografía artística muchas gracias es un tema bien raro y bien difícil de definir porque hoy en día le llaman fine art a casi a todo honestamente yo me he encontrado con un montón de fotos que le llaman fine art que para mí no lo es entonces igual la fotografía artística depende a quién le preguntes eso es mi respuesta porque yo te puedo responder que para mí la fotografía artística debe tener técnica y hay muchísima gente hablando de galerías de lo que preguntaba el otro compañero para ellos la técnica puede no importar nada no y ellos están por Dios que he visto fotografías en galerías que digo y esta porquería que es y está ahí muy montada y a la venta y cuesta cien mil pesos y dices como por qué no acabo de ir a Zona Maco no sé si alguien de ustedes fue a Zona Maco pero así como hay cosas muy muy bellas más de lo que yo me imaginaba hay fotografías que me volaron la mente así dije no mames están chingonsísimas y hay y hay fotos que dices neta neta esto está a la venta aquí y obviamente ahí hay curadores de arte que la defienden y tienen argumentos para decir que es artístico y que es fine art y que y para mí no yo te diría que para mí fine art y fotografía artística sería lo mismo en el sentido de que para mí debe ser una fotografía con un concepto interesante y que sea bien ejecutada técnicamente o a lo mejor no puede ser una foto que tenga errores pero cuyo concepto es muy potente y que hay una clara intención del artista de decirnos algo y lo logra mediante su trabajo pero esa definición es completamente subjetiva y puedo estar totalmente equivocado así que nadie lo sabe quisiera saber más sobre retratos y enfoque a los ojos en el 70 300 manual enfocar a los ojos no tiene más chiste que practicar si si has jugado algún deporte básquetbol béisbol no sé te voy a decir algo en béisbol a mí me ponían una cubeta con 50 pelotas y me lanzaban 50 pelotas y batear 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 y había veces que no le daba ni a una a veces le daba a dos a veces le daba a tres conforme repetí el ejercicio pues ya le empecé a pegar a más a más a más hasta que llegué a pegarle a todas yo siento que el enfoque en la fotografía es algo así no hay mucho que decir del enfoque más que practicar si tú tiraste fotos con enfoque manual y no le atinaste o no le o no no la pudiste lo que tienes que hacer es seguir tomando fotos más y más y más y más con más cuidado con más paciencia con más a lo mejor necesitas un trípode yo me di cuenta que mis fotos no estaban bien enfocadas hasta que empecé a usar trípode hoy en día no dejo el trípode para nada todas mis fotografías son con trípode y así enfoco muy bien entonces a mí me sirve no uso el 70300 no me gustan los telefotos yo uso máximo 100 milímetros y mis fotos ya me quedan bien enfocadas con manual pero fue en base a practicar mucho para mí no hay mayor secreto que ese puede ser por la configuración de la pantalla puede ser lo del color ¿no? del chico sí puede ser alguna calibración ¿qué recomiendas para realizar tu primera exposición? y tú dirás ¿a quién le voy a vender mis fotos? pues a tus amigos a tu familia o sea el objetivo de exponer es vender si expones y no vendes nada no sirvió de nada la exposición o sea la exposición puede ser un monumento gigante al ego si nomás es para tener reconocimiento que no tiene nada de malo es más te voy a decir que muchos muchos muchas personas dicen que han expuesto en 20 países aunque sea conocer a la cafetería del pueblito de Europa de algún país y le dicen oye me das chance de mandarte tres fotos y las pones ahí ya es una exposición internacional te juro que hay gente que lo hace para tener currículum en ese sentido está bien esa puede ser un tipo como que hagas un circuito o un conectes con personas que te permiten exponer su trabajo en diferentes ciudades y te vas haciendo de currículum que eso es finalmente lo que hace que vendas el reconocimiento ahora si vas a exponer en tu ciudad pues trata de trata de invitar a la gente que vaya y que te compre alguna foto aunque sea muy barato aunque sea al puro costo de las impresiones pero exponer es muy caro sobre todo si están bien impresas las fotos puede resultar bastante caro y es horrible hacer una exposición y que al final te quedes con todo el material y termine haciéndose viejo y se estropea o ahí lo dejas durante meses y cuando vas a recogerlo ya lo tienen todo polvoriento y echado a perder a mí me pasó una vez y me deprimí muchísimo porque se gasta mucho dinero en imprimir y me entregaron las fotos rayadas rotas maltratadas y no vendí ni una y se siente horrible entonces no te recomiendo eso no vale la pena trata de que se vendan aunque sea barato pero que se venda y desde antes de montar la exposición si ya puedes tener algunos compradores mejor ¿eres rulfiano o chemado de chemama 2 juan rulfo solo conozco a juan rulfo al otro brother no la verdad no lo conozco pero juan rulfo si me gusta bien darks ¿es necesario tener un estilo particular? yo digo que si sin ser esclavo del estilo pero si si es bueno tener un estilo que te reconozcan a mi me gusta mucho la naturaleza así que me gusta retratar los panoramas de la naturaleza pues está padre nada más que no se usa la palabra retratar naturaleza porque retratar implica personas decir retratar paisaje es incorrecto no no vamos no se refiere a eso retrato es personas si dices me gusta fotografiar paisajes ahí está correcto por el término lo que implica retrato si dices retratar personas pues es es un pleonasmo vivo en el municipio en un municipio de Estado de México hay varios negocios locales de comida más pegados a boticas o cafés ¿cómo puedo haceros mis clientes y conseguir más? pues ármate un portafolio si son cafeterías y comida pues tómate unas fotos ahí en tu casa ármate un café un croissant un sandwich unas galletas o sea trata más o menos de hacer un un portafolio de productos parecidos a lo que ellos venden y acércate a ellos directamente llévales algo impreso y decirles mira yo hago esto cuando quieras aquí aquí estoy tengo un paquete a costo accesible para para negocios como el tú les armas un paquetito y también les dices pues desde tanto ¿no? por si te piden más cosas pues saben que puedes también hacerles alguna algunas fotografías ya a lo que ellos quieran ¿no? eso es lo que yo haría ¿qué otra pregunta? el estilo darks yo me inclino por el estilo más gótico llegué ahí y todas mis amigas se visten así pues es lo que hago no le hago feo al passion está bien Emanuel saludos ¿qué lente me recomiendan para comprar el 35 o el 50 milímetros para Nikon? vas a terminar comprando los dos porque los dos son muy útiles si me preguntas ¿cuál comprar primero? pues a lo mejor el 50 pero te digo yo tengo los dos y los dos los uso mucho hay situaciones en las que el 50 no cabes no tienes demasiado cerrado por ejemplo en interior a veces no es no es tan versátil vale la pena comprar impresoras como la Epson no sé yo no imprimo en casa si alguien imprima en casa y conocen esa impresora le pueden ayudar a Kaji Narumi ¿alguna vez has trabajado video ¿has trabajado video alguna vez aparte de YouTube? si yo vendo mucho video muchos de mis clientes son de video les hago cursos a una empresa que hace coaching desarrollo humano liderazgo ese tipo de cosas les hago videos desde hace como 4 o 5 años este si si he hecho mucho video como negocio ¿qué sigue después de esta pandemia? ¿cómo cambiará todo el trabajo del fotógrafo? ¿o crees que todo volverá a la normalidad? no lo sé yo creo que si cambiarán muchas reglas del juego y va a tardar en retomar si es que regresa a la normalidad no va a ser inmediato me refiero a que otra vez ya la gente haga eventos todos los todos los fines de semana y así bodas y eso puede ser que sí puede ser que no no lo sé o que los clientes quieran retomar puede ser que los clientes quieran otra vez retomar sus ventas y necesiten nuevamente video y fotografía puede ser que vean innecesario el contratar a un fotógrafo y prefieran mejor hacer ellos mismos sus videos aunque les queden feos y sus fotos puede ser no sabría decirlo yo creo que hay que estar preparados para todo ya hablaste de color tengo mi pantalla calibrada con color monkey x right pero no me siento cómodo con el color así guardé para web al verla en el cel se ve mucha diferencia yo te voy a decir la verdad Diego no me gustan a mi las calibraciones de ese tipo de yo no tengo calibrada mi pantalla nunca en mi vida me ha gustado ese tipo de calibraciones yo me voy más al gusto a mi gusto personal hay clientes que me reclaman y me dicen que están muy verdes o muy amarillas mis fotos si me lo dicen así pues se lo cambio y ya no me peleo tampoco si él me dice que se ve muy amarilla aunque yo no la ve amarilla de todos modos le hago caso porque no me interesa tener la razón me interesa cobrar entonces si me dice quítale amarillo si hombre se lo quito que la veo magenta si hombre se lo quito que me gustaría más cálida si hombre lo que tú quieras wey y ya no me tiene que gustar a mí le tiene que gustar a él y en mis fotos personales las hago como me gustan a mí aunque no sea correcto y ya me dejo de problemas que recomiendas para un fotógrafo que quiere especializarse en la fotografía cultural o de crítica histórico social híjole que recomendar híjole es que ese método ese método yo no lo conozco no sabría darte ningún consejo porque no sé a quién acudir no sé a quién acercarse tal vez alguna fundación a una dependencia de gobierno no lo sé la verdad algún gestor cultural puede ser pero no no la verdad no sabría qué hacer cuando te enamoras de tu modelo no lo hagan no lo hagan porque es muchos problemas te puede crear una fama terrible justamente de ojo alegre o de enamorado es pésimo para nuestra reputación en mi manera de ver tú debes tener tu novia tu esposa a lo mejor puede ser que alguien se enamore de una modelo y terminas casándote con ella no le veo nada de malo el problema sería enamorarse de cada modelo que le tomamos fotos si ella también se enamoró de ti pues qué bueno felicidades pero yo en mi opinión un fotógrafo debe tener su pareja bien y mantener con las modelos una relación profesional meramente y si acaso de camaradas pero hasta ahí porque es facilísimo hacerse de mala fama con las redes sociales lo pueden entender de otra manera y quemarte ahí con tu 190 aquí está mi trico de Manfrotto pesa un chingo y está re bueno para para todo lo que necesito he visto que tienes una de 7000 tuve todavía la tengo pero yo no la uso hasta que hizo soporta sin que se vea tanto grano creo creo que llegué a usarla a 1600 y todavía más o menos todavía aguantaba saludos desde Islas Canarias España saludos a Luis Pérez José Ayala ¿cómo lidias con las personas que no entienden tu tipo de fotografía dar ¿por qué no sonríen o tan triste? o sea que eso dicen no lidio con las personas yo acepto que hay personas que no les gusta mi fotografía no les tiene por qué gustar a todo mundo es más hay personas que dicen que horrible fotografía perfecto no tengo ningún problema no trato de defenderme ni de defender para mí que la foto se debe defender por sí sola si una fotografía yo la subo a redes sociales la gente puede opinar lo que quiera de ella si me dicen que no la entienden pues lo siento mucho no me preocupo por explicárselas ni tampoco por que les guste simplemente lo dejo pasar retrato de mascotas me encanta el video de Alma Morel está bien padre lo de la fotografía de mascotas es muy buen nicho y poco explorado hay pocos fotógrafos especializados en mascotas me atrevo a decir que es un nicho que tiene potencial de negocio que bueno referentes contemporáneos de fotografía cultural recomiendas es que a qué le llamas fotografía cultural no sé a qué le llamas fotografía cultural si te refieres a fotografía artística pues a mí me puede gustar mucho por ejemplo quién sería pues me gusta mucho Eolo Pérfido me gusta mucho Eugenio Recuenco me gusta mucho este un fotógrafo que se llama El Turco me gusta mucho este cuate Luis Garbán pero insisto no sé a qué le llamas fotografía cultural y quizá estoy hablando de algo que no tiene nada que ver el lente 85mm es una buena opción de compra es un lente chulísimo el 85mm es una belleza para tomar fotografías sirve para retrato para videos para en exteriores bellísimo usar un 85mm a mí me fascina el 85mm si te lo recomiendo Ricardo Martínez gracias les llevaré el portafolio ya había trabajado con el restaurante ah en un restaurante les encantó el trabajo pero después no he tenido otro cliente creo que iré a la botica pero después de eso no pues hay que pichar o sea no todos los clientes a los que les picha uno les va va a cerrar el negocio yo me atrevo a decir que vas a tener que estar persistentemente ahí presente ponte a pensar en cómo actuamos nosotros como clientes imagínate tú estás viendo tu facebook o tu youtube o tu mail o lo que tú quieras tu instagram todos los días y todos los días ves comerciales en esos medios y a lo mejor alguna cosa te llamó la atención viste un producto en una en un anuncio de instagram y dices ay eso como que me llama la atención pero lo das pasar y al día siguiente te lo vuelves a encontrar o ese mismo día más tarde te lo vuelves a encontrar necesitas ver el anuncio como cinco veces a veces o más para tomar la decisión de comprarlo no es que sales corriendo a la primera si lo quiero ya de una vez lo pido puede ser que sí pero puede ser que no entonces la persistencia también es importante digo no le vas a estar ahí molestando al de la botica oiga ya decidió oiga ya decidió no pero a lo mejor pautar un anuncio de instagram este con tus servicios o un volante que circules en tu cuadra o un anuncio que pegues en algún lugar volantes o postales que regales por ahí eventualmente alguien lo decidirá pero no va a ser gracias jorge porque estás usando una sony la estás probando o vas a cambiar a sony no ya la compré sabes por qué porque esta tiene pantalla y me veo o sea veo mi encuadre yo normalmente uso la nikon la nikon es mi cámara principal pero no tiene pantalla para voltearse y la nikon que tiene eso costaba lo doble que la sony yo no estoy pensando cambiar de marca ni nada simplemente la compré porque leí varios blogs que decían que tiene muy buen autoenfoque si ya la estoy viendo que está como chinga y se está muy bien y mueve eso me fastidia también igual que ustedes entonces pues la estaba probando y no estoy tan contento con sony pero al menos me gusta el hecho de que puedo verme y no salirme del encuadre y otra cosa muy buena que tiene es que cuando me grabo no se corta puede grabar continuamente durante una hora dos horas en cambio la nikon le tengo que estar puchando que grabe cada diez minutos porque se pone en reposo y eso me fastidia ¿cómo es méxico respecto a sacar la cámara a la calle seguridad pues está de la fregada yo no la sacaría hola amigo según tu opinión en que momento se convierte uno en un fotógrafo profesional ya lo comenté en el momento en que eres capaz de cumplirle a tus clientes lo que prometes en tiempo y forma tanto en calidad en entrega en servicio en ese momento eres un fotógrafo profesional Kiara Barrios Poma gracias por hacer este video tengo una nikon de 3300 tiene un tiempo guardada ¿qué ejercicio recomiendas para empezar a usarla? pues recomiendo tomarle fotografías a todo lo que encuentres ahí por tu casa digo no hay mucho te diría que salieras a la calle a tomar fotos en circunstancias normales ¿no? fuera de la pandemia pero mientras estamos en casa pues tomarte fotografías si tienes mascota a tu mascota si tienes familiares ahí contigo tómales retratos si no tienes nada de eso pues objetos lo que vayas a desayunar lo que vayas a comer si tienes muñecos o juguetes tomarles a ellos tomarle fotos a lo que encuentres o texturas lo que quieras cualquier cosa se puede fotografiar al cielo desde tu ventana las nubes al que preguntó de fotografía cultural revisa a Adam Marelli gracias por el dato Adam Marelli lo buscaremos no lo conozco ¿qué hará ese dude? ah ok más bien es como foto documental puede ser a eso te refieres enamorarse de las modelos va más allá del trabajo pero pues cuidado tuve mala experiencia hubo cada quien habla como le va en la peli no lo haga compa este ¿por qué el ISO nativo se vería mejor que el ISO más bajo? ¿cuál es la lógica? híjole a nivel electrónica y cómo funciona el sensor yo no podría contestar porque no lo sé yo yo lo sé el ISO por cuando trabajé fotografía analógica el ISO viene del tamaño de las partículas de aluros de plata y por decir algo tú compras una película de ISO 100 y compras una película de ISO 400 el de ISO 400 la partícula es más grande por lo tanto al ver esa fotografía impresa los puntitos lo que le llamábamos grano se veía más en el ISO 400 que en el ISO 100 ahora si tú forzabas el ISO en revelado ese grano se hacía todavía más presente usando esa lógica en el mundo digital que no obviamente no funciona igual pero al momento en que tú subes el ISO o lo bajas más allá del valor nativo es muy probable que se force de alguna manera los pixeles y cree un efecto parecido al de estas partículas de plata puede ser no me atrevería a asegurarlo puesto que yo no soy tecnológico como para saber cómo se comporta el ISO en el sensor de esa manera para retratos puedo usar el mismo ¿cuál el mismo? el trípode ah exteriores si usas el mismo yo tengo que cargar con el trípode salgo mucho pero me gusta con una columna horizontal para hacer picados de productos te recomendaría Diego es que este si es muy pesado para salir a exteriores ahí en mi canal si tú lo buscas hay un video de un trípode de viaje de hecho ahí lo usé en una caminata por los viñedos de Freixenet en el estado de Hidalgo de Querétaro perdón entonces ahí ese trípode es marca K y F es una marca medio chinolis pero está barato y está bien bueno porque es de fibra de carbono entonces resistente y muy ligero y tiene esa columna que dices entonces chécale ahí en ese video y si no en la página de K y F ahí puedes encontrar varios trípodes que son ideales para viajes no tan caros y son ligeros para el video uso la Panasonic GH5 usted cree que debe comprar un lente equivalente al 85 milémetros en full frame o me quedo con mi Sigma Art 50 que sería 100 en el micro 4 tercios híjole pues es que depende a qué grabes porque obviamente el factor de recorte en 4 tercios es mucho entonces puede ser que para ciertas tomas ya no te cabe pues lo que quieres hacer entonces depende qué es lo que quieras hacer si son solamente entrevistas cosas así pues a lo mejor no necesitas otro lente pero si quieres hacer encuadres muy abiertos pues no te va a dar nunca ese lente entonces yo creo que depende mucho de qué es lo que quieras hacer de entrada para video siempre se recomiendan tres uno para primeros planos un close up uno para planos medios y uno para planos generales que es con 24 o algo así en la fotografía documental si no puedo obtener los permisos de las personas que retraté tengo que censurar los rostros sobre todo de los menores pues mira depende si las vas a usar para a lo mejor stock ahí no te lo van a permitir pero si lo utilizas para algún proyecto personal o algo sin fines de lucro o algo así cultural como dices puede ser yo conozco a Gabriela Olmedo es una buena amiga mía que hace fotografía documental ella no obtiene permisos dice que casi ningún fotógrafo documental obtiene permisos por eso por escrito de las personas pero al menos sí verbales no sé bajo qué circunstancia te puede ayudar a un acuerdo verbal para mí que no mucho pero bueno te recomendaría ver la entrevista que le hice a Gabriela Olmedo en mi canal sobre fotografía documental no recuerdo si hablamos del tema yo creo que sí porque era importante y a ver a ver qué qué puede darte esa entrevista como información y si no contactarla ella también tiene redes sociales a lo mejor le puedes preguntar directamente para me bola no sé qué sea eso a lo mejor es como hazme caso o sea lituma ruilova es eso hola amigo una pregunta sobre cómo practicar las fotos de arquitectura en interior yo comentaba hace un rato que no sé hacer fotos de arquitectura a mí nunca me gustó para mí alguna vez leí que era mejor usar un 50 en interior y juntar varias fotos ya que si quieres que te quepa por ejemplo el interior de una 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 edificio un departamento una oficina que vas a anunciar por una revista o Airbnb o algo así se distorsiona mucho si metes un angular y a los arquitectos odian que se les hagan las paredes todas esféricas entonces depende para qué es la foto si es para un Airbnb o una revista de renta de propiedades o una revista turística puede ser un gran problema porque los lentes angulares fotos y luego juntarlas en Photoshop para que hubiera menos distorsión eso es lo que yo leí alguna vez que hice fotos para un hotel de sus habitaciones lo hice fue bien difícil no me gustó nada no quise hacerlo nuevamente y y bueno eso es eso es lo que yo sé de eso que no sé mucho cuando consideras o cuando se considera que una fotografía se convierte en arte nuevamente el tema del qué es arte y qué no es bien difícil porque depende a quién le preguntes por ejemplo yo considero mis fotos artísticas pero si le preguntas a Belina a Lesber va a decir que no entonces pues yo te puedo decir que para mí una fotografía se considera arte cuando tiene buena composición cuando tiene un concepto que para mí es es interesante que me inspira algo que me produce algo y técnicamente está bien ejecutada aunque también hay fotos que veo que tienen desenfoques o barridos y me producen igualmente algo interesante y las considero muy artísticas no tienen nada que ver con que sean a blanco y negro a color pueden ser de ambas y puede ser una fotografía tomada por una una cámara totalmente profesional o puede ser una cámara de un teléfono o puede ser una cámara completamente amateur pero el contenido de la foto tiene algún mensaje alguna cosa interesante algún suceso o algún diálogo entre personajes miradas formas sobre todo composición yo me voy mucho a la composición y si la veo interesante y me llama la atención en ese sentido la considero arte pero hay personas que consideran que el arte moderno por ejemplo ya no se necesita de composición y ya nomás se van al puro anécdota al concepto de la foto o al significado o simbolismo de la foto cosa con la que yo no estoy de acuerdo pero bueno esa es una opinión solamente personal empecé hace poco con la foto y he notado que en la mayoría de mis fotos me falla el enfoque ¿será problema de la velocidad que uso? ¿cómo podría mejorar 7200 Nikon? no la velocidad no afecta el enfoque sino que puede hacer que haya barrido es diferente una foto barrida o vibrada que una foto desenfocada son dos cosas diferentes por supuesto que se puede desenfocar si se mueve el plano si se mueve el sujeto se hace más cerca o más lejos como regla general te recomendaría empezar a usar velocidades que sean el inverso de la focal al menos o sea yo aquí tengo un 100 milímetros si yo fotografío al inverso de la focal sería 1 sobre 100 esa sería la velocidad mínima que puedo usar para que no me vibre la foto y si fuera el doble de la focal sería mucho mejor es decir 1 sobre 200 ahí si ya estoy garantizando que no me vibre nada si tienes un 50 milímetros y tomas al doble del inverso de la focal sería 1 sobre 100 o 1 sobre 125 y eso reduce la posibilidad de que haya una foto barrida aunque el problema del enfoque podría seguir existiendo el enfoque lo que lo afecta es el ajuste de las bioptrías en el visor aquí tenemos el visor y hay una perillita que se ajusta eso puede estar produciendo el desenfoque porque es muy pequeñito la imagen que está en el visor y a lo mejor no logramos la definición correcta porque tiene un enfoque distinto unas bioptrías diferentes sobre todo a las personas que utilizan anteojos les afecta muchísimo eso porque no saben si es mejor quitarse los lentes y graduar el visor a como ven ellos sin lentes o hacerlo con los lentes entonces eso hay que probarlo y usar trípode también es bueno a mi me ayuda mucho enfocar porque yo no veo muy bien de cerca entonces me ayuda bastante tenía un encargo de fotografía de mascotas para adopciones que opinas de los objetivos o lentes yunno 85 para mascotas que opinas con una nikon 7500 pues lo veo bien lo veo bastante bien esa combinación me parece bueno donde puedo imprimir fotos en formato grande bueno y bonito y barato y que la monten en un bastidor yo no conozco ningún lugar de impresiones que sea bueno bonito y barato si es bueno y bonito no es barato y si es barato no es tan bueno entonces yo no sé yo imprimo en lmi y ahí es caro para los estándares comparado con lo que es muy económico y los lugares económicos sinceramente a mí no me agradan es vital este arte en este arte ir a una escuela en mi opinión la parte básica sí sí es importante o al menos tomar un curso básico taller de fotografía documental yo no lo podría dar pero lo da Gaby Olmedo mi compañera que les decía ella da un taller de fotografía documental muy bueno yo ni siquiera hago fotografía documental no podría darlo ya me estoy desesperando en este encierro pues ponte a dibujar amigo yo llevo como como 40 dibujos en estos días si no te gusta el dibujo pues haz fotografía macro haz autorretratos o foto de tus mascotas o fotografía de stock fotografía de texturas o haz fotomontaje no se desesperen tenemos que encontrar puedes hacer fotografía con como se llama de gastronomía hay muchas cosas que se pueden hacer ahí tengo un video de 10 cosas que puedes hacer en fotografía sin salir de casa haces fotografía en las ocasiones en las que cobran el acceso consideras que no es necesario un par de veces he pagado el acceso a locaciones si si cuando cuando es necesario si podrías explicar por qué el balance de blancos en muchos sitios web el frío tiene un número K alto y el calor un bajo y en la cámara es al revés porque en la cámara tú ajustas híjole es que esto no se puede explicar sin un esquema pero por ejemplo el balance de blancos es en cámara la temperatura de color es en la luz una temperatura fría representa un número de Kelvin alto por lo tanto se tiene que colocar en cámara para que ajuste ese balance esa dominante entonces por eso tiene que ser el opuesto si tú tienes una fuente de luz muy amarilla la cámara tiene que añadir azul y si tienes una cámara una luz muy fría la cámara tiene que añadir amarillo es decir el opuesto para balancear es a grandes rasgos el principio necesariamente tiene que tener producción la foto para cumplir con requisitos técnicos para ser artística yo creo que no porque si te refieres a producción como que tenga vestuario y un set y demás pues no no porque puede ser una foto muy sencilla inclusive puede ser una foto de calle ahorita que hablaban de fotografía cultural que así le llamaron yo la conozco como foto de calle y puede ser una persona en la calle haciendo algo que no tiene nada de producción y el requisito técnico es simplemente el cómo tomó la fotografía el fotógrafo y cómo la reveló y qué te gusta imagínate una foto de un vagón del metro con muchas personas allí y en esa fotografía se ven personas de todas las clases sociales y unos muy pobres y unos muy ricos y unos muy jóvenes y unos muy viejos y con toda la diversidad de personas que hay en nuestra sociedad para alguien esa foto puede ser muy artística y no lleva nada de producción tengo un amigo de 3400 ¿puedo tomar fotografías de estrellas? puedes tomar fotografías de lo que gustes amigo con esa foto con esa cámara ahí el tema serían los lentes y los parámetros pero de que puedes puedes llevo rato usando la T6 ya quiero cambiar una que esté mejor me gustaría que tuviera entrada para flash y micrófono también que mejore el ISO ¿qué es la composición? bueno es como que del mismo chavo pero es otra pregunta de la Canon si alguien le puede contestar porque yo no sé nada de Canon la composición es la decisión de dónde y cómo colocas los elementos de la fotografía por decir una persona la colocas en el centro la colocas en un tercio la colocas en la parte inferior la colocas en la parte superior colocas la cámara arriba del sujeto abajo del sujeto a nivel del sujeto la colocas cerca lejos dónde colocas con respecto a la luz todo eso es composición hay un fotógrafo en Instagram que creo está imitando tu estilo Ethereum ¿qué opinas de los que te copian? no opino nada opino que todo mundo tiene el derecho de hacer lo que quiera en la fotografía yo no yo no me clavo en eso porque yo también tomo inspiración de otros todos tomamos inspiración de otros si tú ves una película de Tim Burton vas a encontrar que tiene un montón de elementos de películas viejas lo mismo si ves Star Wars vas a ver que tiene elementos de películas de Akira Kurosawa y de la Primera Guerra y Segunda Mundial vas a ver que tiene elementos de películas de Samuráis si ves películas de Quentin Tarantino tienen elementos de películas de los 70's de Bruce Lee y de Vaqueros de de los años 60's 70's entonces opino que todo mundo tiene el derecho de recibir influencia de donde quiera lo que no estoy de acuerdo es con el plagio pero el plagio es diferente el plagio es tomar una foto que no es tuya y decir que es tuya eso es un plagio pero el tomar ideas de otros y hacerlo tú eso no es eso no es malo ya ya tendré la oportunidad de ver a este chavo que dices pero yo creo que no no me está copiando más bien está influenciándose el curso de photoshop también lo das presencial ah sí nada más que pase la pandemia yo creo que voy a agendar uno ah que buena onda que me encontraste unas fotos viejas para imprimir me da gusto Roberto qué chido quiero aprender más sobre foto de retrato cuál es cuál de tus cursos recomiendas los dos de doméstica son de retrato tengo uno de dirección de poses que es como enfocado a todo tipo de retrato y tengo uno de retrato dark que es más a mi estilo para matar el tiempo hago grabaciones timelapse de mis ediciones como dice no caen a desesperación está muy bueno hacer timelapse muy muy buena idea Emanuel tienes videos muy buenos de composición muchas gracias Hanoi si me gusta mucho el tema de la composición bien chicos muchas gracias por haber estado aquí yo creo que vamos a terminar el live les agradezco sus preguntas nos echamos un buen ratillo creo que la pasamos a gusto si les pido que por favor no se desesperen y agarren alguna actividad este creativa como les digo yo no puedo tomar fotos ya pero de modelos que es lo que más me gusta pero pues le estoy tomando fotos a mis gatos estoy haciendo mis dibujos ayer hice un grabado en metal déjame ver si lo encuentro porque se los quería justamente presumir pero ya no lo encuentro bueno ya lo pondré ahí en el instagram este que que siempre hay algo que hacer también a lo mejor me pongo a hacer algún video en stop motion como se genera tu inspiración para la fotografía dark pues me gustan mucho las películas de terror las series me gusta mucho todo lo que es este literatura gótica del siglo XIX Alan Paul Lovecraft este me encanta la dama de negro Susan Hill que es no es de la época gótica del siglo XIX pero la temática si es de esa época que piensas de los maestros de escuelas que no muestran sus trabajos pues está muy mal tienen que mostrar sus trabajos para que también los los evalúe uno como es posible que den es como si el instructor del gimnasio no se quitara la playera para que lo veas que está bien mamado obviamente si lo ves mamado quiere decir que eres buen instructor bueno eso pensamos si se quita la playera y está bien panzón pues quiere decir que pues no a lo mejor no es tan bueno ¿no? carajo no encuentro ese que les quiero enseñar pero bueno les enseño al sol este es de los dibujos que más me han gustado y bueno yo seguiré con esto así no me aburro y también he estado cocinando mucho también cocinar es bien terapéutico si tienen una guitarra pues denle también está bueno el chiste es mantenerse ocupados no piensen en lo que falta piensen en que difícilmente vamos a volver a tener el tiempo que tenemos ahora y entonces hay que aprovecharlo muy bien chicos el siguiente live pues a lo mejor la semana que viene hacemos otro ¿no? y y voy a intercalarlo con un video grabado hoy no esta semana no grabé video porque no se me ocurrió ningún buen tema pero con lo que platicamos ahora me vinieron algunas buenas ideas para para tema entonces este también yo me siento inspirado por haber tenido la charla con ustedes y entonces vendrán algunas ideas este algunas ideas para la siguiente semana los dejo por ahora porque ya hace hambre bueno al menos yo ya tengo hambre es un poco tarde para comer lo sé pero los dejo por ahora y nos vemos pronto gracias por haber estado en el video y nos vemos la siguiente semanita cuídense mucho bye bye gracias